No quiero tener ningún recuerdo, ningún recuerdo de aquel hidrador No quiero tener ningún recuerdo, ningún recuerdo de aquel hidrador No quiero tener ningún recuerdo, ningún recuerdo de aquel hidrador No quiero tener ningún recuerdo, no quiero tener ningún recuerdo ¡Una nunca más buena! ¡Una más traicionera! ¡Una nunca de tu perdida! ¡Una nunca de tu perdida! ¡No me pides que no te voy! ¡Azándome y no vuelvas más! ¡Besos! ¡Vamos Kurabashi! ¡Besos los carayeros! ¡Sol! ¡Sol! ¡Estoy grabando! ¡Estoy arriba y pegó para la cámara! ¡Azándome y pegó para la cámara! ¡Una muchas veces! ¡Vamos a llamar Rotaura! ¡Azándome y pegó para la cámara! ¡Azándome y pegó al pantalla! ¡ dealing marco! ¡ delayed marco! ¡Az parameter! ¡Las principales! ¡Oh no! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡Esta baturita quinterna! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡No me pides, no me pides! ¡Bienvenidos a los compañeros! ¡No me pides, no me pides! 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 ¡No me pides! ¡No me pides, no me pides! ¡No 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 me pides!